El 74% de los mexicanos reprueban al presidente Enrique Peña Nieto, por lo que en México deberían hacer un juicio o que se haga efectiva la revocación de mandato. Así lo aseveró el regidor de Movimiento Ciudadano, Efraín Rincón Lira. Claro, fíjese cómo en un Brasil que nos da lecciones de democracia, si a una Dilma Rousseff la enjuician por ciertos manejos, por qué, qué estos son de Marte o de dónde son estos individuos que mal gobiernan al país. Debería de hacersele un juicio y que se pide, que se haga efectiva la revocación de mandato. Por eso lo hemos estado pidiendo desde la izquierda, desde las luchas populares, esa figura, la revocación de mandato, la consulta popular, etc. Creo que el pueblo de México ya bastante ha calificado sin que hayan hecho una encuesta. Hay una encuesta que tiene el pueblo y dicen está reprobado.